Científicos, deportistas, artistas y académicos se reúnen en la Universidad de Antioquia con estudiantes y visitantes en De País en País, un programa que pretende generar interacción de conocimientos e innovación y educación entre el Reino Unido y Medellín. Quedan hoy más de 100 citas con nuestros grupos de investigación y con nuestros académicos, esos 40 expertos, queda hacerle un seguimiento muy especial a todas esas iniciativas. El embajador de Reino Unido ve en Medellín una ciudad que es ejemplo en gestión social, sin embargo cree que debe mejorar en infraestructura. Hay empresas británicas que están trabajando en ferrocarriles, están trabajando en temas donde el conocimiento de Colombia se pueda aumentar con un poco de conocimiento del exterior. De País en País ofrece 80 actividades académicas y culturales con 40 invitados internacionales de 19 instituciones británicas que debatirán temas como energía, salud, seguridad alimentaria e innovación social. Gracias. Gracias. Gracias.